Adela Micha pidió a Maxine que despidiera a Ana María Alvarado por revelar truene con político, córrela. Entre los reclamos que alguna ocasión le hicieron, entre artistas, estuvo el de Adela Micha, quien le pidió a Maxine que la sacara del programa, es decir que la corriera, pues expuso su ruptura con un famoso político mexicano. Ana María Alvarado, famosa conductora de Sal el Sol, sacó a relucir algunos trapitos sucios de su paso por el programa Todo para la Mujer de Maxine Woodside, con quien ya no labora tras ser despedida injustamente. En esta ocasión, la presentadora recordó cuando Adela Micha quería que la despidieran. Fue recién cuando Ana María Alvarado contó esta desagradable experiencia. ¿Por qué querían que la corriera? En una entrevista a Gabriel Roa, Ana María Alvarado aceptó que a lo larga de su carrera sí logró sentir el apoyo de quien era su jefa Maxine Woodside y que logró saltar varios obstáculos. Entre los reclamos que alguna ocasión le hicieron, entre artistas, estuvo el de Adela Micha, quien le pidió a Maxine que la sacara del programa, es decir que la corriera, pues expuso su ruptura con un político mexicano. Uno fue de Adela Micha cuando terminó con el político, que yo conté que se había salido del departamento y le había cortado las corbatas y luego le habló a Maxine para reclamarle y le dijo, córrela y luego resultó que, si era verdad y él mismo nos confirmó lo de las corbatas, reveló Ana María Alvarado. Indicó que no salió del programa, pues en ese momento Maxine le mostró su apoyo, algo que hasta ahora le agradece. ¿Adela pidió tu cabeza? ¿La cuestionaron? En ese entonces y me acuerdo muy bien porque estaba al lado, cuando dijo quién es esa. Por supuesto que bueno que me apoyó Maxine y no salí del programa, respondió la conductora. Finalmente, Alvarado recordó su paso con Maxine, quien actualmente se niega a pagarle su liquidación tras ser despedida. Trabajé con ella con mucho cariño, viajamos mucho, la veía más que a mi mamá y a mi familia, incluso le llegué a decir que era como mi segunda mamá.